Música Hola chicas y chicos como estan? Espero que esten muy bien Para las que son nuevas en este canal Mi nombre es Jasmine Y no olviden suscribirse y darnos un like Y nuestro canal se llama Una Familia en Las Vegas Y hoy venimos con un video diferente ¿Por qué diferente? Porque hoy no es vlog Hoy es un video de preguntas Para contestárselas después ¿Ok? Chicas y chicos Dejen sus preguntas aquí abajo en los comentarios Por favor dejen sus preguntas Y nosotros se los estaremos contestando En el próximo video No olvides dejarnos tu pregunta ¿Cuál sea tu duda? ¿Cuál sea tu pregunta? Déjamelo en los comentarios de aquí abajo Y en el próximo video les estaremos contestando esas preguntas ¿Ok? Y no olvides suscribirte a nuestro canal Y darnos un like Gracias por el apoyo que todos los días me brindan Gracias Dios les bendiga Y también los bendiga a ustedes Cada momento Cada instante de su vida Que Dios los bendiga Y los lleve de aumento en aumento En su canal ¿Ok? Bendiciones Nos vemos para el próximo video Bye No olvides dejar tu pregunta aquí abajo Y regalarnos un like ¿Ok? Estaremos en el próximo video Contestando sus preguntas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.